Hola, hola chicos, que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo videazo, chicos, estamos con la segunda parte del juego que está siendo desarrollado por la compañía de Bad Pixels, me refiero a Offroad, bueno, este jueguito de camiones Offroad, todo terreno, es un juego brutal chicos, así que cuidado que lo que se viene va a estar increíble, chicos, déjenme comentarles, bueno, yo les dije en el video anterior que les iba a traer esta partecita y vamos a reaccionar al video del día de hoy, estamos aquí pues con el Jeep que les comentaba, es otro video que compartieron ellos y pues vamos a reaccionar, vamos a ver que tal está, vamos a ver lo que nos depara y bueno, como pueden apreciar, miren, miren nada más por qué lugares se va a meter este crack, está en un pequeño gameplay, algo importante que les voy a decir chicos, no se vayan a ir de este video también porque les voy a comentar un dato muy importante más adelantito y quiero su opinión acerca de todo esto, ¿no? miren nada más por dónde se mete, esto va a estar increíble gente, para ser un juego de dispositivo móvil va a ser un brutalidad hermano, calidad gráfica increíble y mira nada más por dónde se levanta, por dónde se sube este Jeep, pues bueno, se lo ve bastante bien al Jeep, ¿no? Bastante, bastante increíble a este gran juegazo bueno, Bad Pixel lo está haciendo súper que bien, está desarrollando algo increíble, pues a lo mejor nos compartan más información más adelante, espero que sí, porque pues bueno, estos gameplays están súper que bien no, digamos que no, pero están súper súper que bien, pero yo quisiera ver más información más adelante, así que chicos, esperemos a que sí bueno, los interiores no tienen un acabado, un detallado muy, muy grande, pero se ve bastante bien, ¿no? oigan, se puede sacar la cabeza por afuera, ya lo vieron, ¿no? Bastante increíble, miren los terrenos chicos, es que esta es la calidad, esto es lo que nos gusta a nosotros miren estos terrenos hermano, mira estos caminos, entonces imagínate por aquí pasar con el bucecito ese o con un camión, sería increíble, ¿no? más, más dificultad, pero con el Jeep miren nada más cómo le mete caña, recuerden que tenemos, ojo, que así llevó la señalética ahí oigan, recuerden que tenemos aquí también cabrestante, ¿no? tenemos cabrestante por si al caso, lo que me intriga es que si el juego será multijugador, pues no lo sabemos, todavía no lo sabemos al 100%, quería aclararles eso un poquito hasta el momento, pues se ve que solo es una sola persona la que está jugando, así que pues yo deduzco que solo es para una sola persona pero esperemos y que sea multijugador, sería increíble multijugador por aquí, quedaría un snowrunner completamente para móvil, ¿no? brutal chicos, me gusta el mapa, me gusta el ambiente que tiene, diferentes tipos de combinaciones, tanto de árboles como miren las rocas, el terreno también, diferentes tipos de terrenos en ciertas partes, está increíble el juego a mí me gusta un montón chicos, miren nada más el interior que se lo ve, bastante, bastante increíble pero les voy a anunciar o les voy a informar o les voy a decir un dato muy importante que a mí me está intrigando y quiero su completa opinión, respetuosamente, ¿no chicos? su opinión en los comentarios acerca de lo que les voy a decir, ¿no? porque pues bueno, me voy a meter en un punto bastante complicado, a lo mejor, no sé, no sé bueno, ahorita les voy a decir y ustedes me dicen lo que opinan, ¿vale? pero, hubo una persona en los comentarios del vídeo anterior de este juego de Badpixel el cual, ostras, 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 mira, 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 mira las físicas hermano pero miren las físicas chicos, miren nada más las físicas quiero que le presten mucha, mucha atención a este gameplay que tienen de fondo quiero que le presten atención en todos sus detalles chicos todos sus detalles, vayan mirándolo detalladamente para que me puedan comentar ustedes lo que les voy a opinar, ¿vale? y es lo siguiente chicos, bueno, aquí se acaba el gameplay pero les voy a poner otra parte para que ustedes vayan a verlo nuevamente, ¿vale chicos? bueno, lo que les voy a comentar, no nos arrollamos mucho en el tema y lo que les voy a comentar es lo siguiente no sé si ustedes se percataron que durante la ruta que estamos haciendo o la ruta que se está haciendo aquí en el gameplay de fondo no se mueve para nada lo que es el volante, el volante virtual me refiero, el volante virtual no se mueve para nada el volante virtual ni hay toques sobre los pedales del acelerador y del freno así que muy, muy interesante y muy importante todo esto esto podría ser tanto un montaje como podría ser verdad no, no me quiero meter mucho en el tema a fondo chicos porque no quiero yo mismo desilusionarme, ¿no? yo quiero creer que este es un juego de móviles y quiero quedarme así, quiero ver el avance, ¿no? pero chicos, no sé, eso me comentó un suscriptor, no recuerdo quién fue que me dijo, no se mueve el volante y por ende, pues parece que fuera un montaje parece que fuera todo esto fake parece un juego de computadora no sé qué opinan chicos por eso les voy a preguntar a ustedes les dejo esa tarea para ustedes para que ustedes ahí lo analicen al 100% si tienen que regresar el vídeo regresen el vídeo y revisen todo lo que los detalles acerca de este juego, ¿no? y me dicen a ver qué opinan así que chicos, esa es la tarea para ustedes espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy por ahí está la segunda parte del gameplay nos vemos en un próximo episodio chicos los dejo para que ustedes se concentren al 100% y revisen todo a detalle y me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto es un juego para dispositivo móvil o solo es un montaje encima de un juego de computadoras me dejan en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan chicos nos vemos chao chao y y y y y y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.